Continuamos en el programa en contexto. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y vamos ahora hablar sobre un tema que a muchos de ustedes que nos ven le interesa. Se trata del abuso en los empleos, los derechos de los trabajadores y cómo ustedes pueden ser parte de un sindicato que los va a proteger precisamente, va a proteger sus derechos. Para hablar sobre ese tema importantísimo, que me parece a mí extremadamente importante, está con nosotros dos miembros de la Unión. Este es el Sindicato de Empleados de Limpieza, que se le conoce en inglés obviamente como unión. Vamos a hablar sobre los derechos de los trabajadores y el abuso que se vive, que viven muchos empleados, sobre todo latinos, inmigrantes, en los lugares de trabajo. Está con nosotros Mónica Morales y Esther Jaures. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros aquí. Gracias, Luis, por tenernos. Gracias. Muy amables de venir porque este me parece es un tema importantísimo porque recibo yo muchos, no son quejas porque obviamente yo no soy una agencia de quejas, pero a través de mi Facebook, muchos comentarios de personas molestas, obviamente tristes y frustradas porque las abusan en el trabajo y no pueden hacer nada porque se sienten con las manos atadas porque para empezar son indocumentados, muchos de ellos. Y entonces no saben qué hacer. Vamos a empezar hablando sobre el sindicato. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, muy buena pregunta. El sindicato ofrece la oportunidad al trabajador, en primera, de mostrarle que no está solo. No es solamente ellos contra el empleador, ¿verdad? En segunda, constantemente estamos luchando para seguir entre todos mejorando los salarios, los beneficios, el tipo de seguro médico y más que nada mostrar que es una familia, que vamos a estar respaldando los unos al otro en cada momento. Muy bien. Vamos a abordar un poquito más sobre el sindicato que ustedes representan en el segundo segmento, pero me gustaría hablar sobre los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando, Esther? Vamos contigo. ¿Qué está pasando en los lugares de trabajo? El abuso. Sí, claro. Bueno, yo soy empleada de limpieza. A la misma vez estoy en Unión, trabajando con Unión. Y trabajando con Unión estoy dentro de la... Comité de negociaciones. Comité de negociaciones. Ok. Este, precisamente por eso, porque a lo largo de tanto tiempo he visto, he escuchado de diferentes compañías abusos acerca, bueno, para nosotros. Y lo más triste es que supervisores, managers latinos, tratan de hacer con nosotros un mal trabajo. Eso es típico, ¿no? Es típico. O sea, es bien común que hispanos que han logrado posiciones de supervisores o de managers abusan de su poder, ¿no? Claro, es ahí cuando uno no entiende, porque ellos tal vez estuvieron en la misma posición de nosotros, limpiando, y cuando les dieron la oportunidad de ascender un poco más, es ahí cuando empiezan los abusos. Entonces, no es justo, porque es nuestra misma comunidad, estamos entregando un buen trabajo, pero siempre quieren más y más y más y más. Ahora, ¿será la culpa de estos supervisores que acaban de lograr un puesto? Es decir, se suben a un ladrillito y ya se marearon. ¿Será la culpa de ellos o será la culpa del mismo empleado que no los denuncia? Se les suben algunos, ¿verdad? Se les suben, claro. Pienso que tienen los dos factores. Tienen los dos factores, como María lo dijo, María Esther lo dijo. Tenemos que... ¿Es culpa de los empleados? ¿Por qué no lo reportan? No es culpa de los empleados, es culpa en grande del sistema, ¿verdad? Como dijimos, o sea, hay muchos inmigrantes en este país, que llegamos aquí, el inglés es nuestro segundo idioma. No sabemos de nuestros derechos de aquí. Caímos fácil siendo una víctima, ¿verdad? Donde fácilmente un supervisor, un manager, se puede aprovechar de esa oportunidad que tiene ese poder en hacer eso. Y es ahí donde caemos muchos de los inmigrantes en hacer víctimas en el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer para reportar a esas personas que obviamente abusan de su poder? Es decir, una cosa es que tengan el poder, obviamente, porque definitivamente lo tienen como supervisores, como managers, tienen el poder de manejar a la gente. Pero otra cosa es la forma como lo hacen, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Este, definitivamente. Y bueno, comentando un poco más, a veces sí es culpa de un trabajador que por miedo, o por lo mismo que dice Mónica, porque no sabemos nuestros derechos, no los reportamos. Nos quedamos callados y con tal de no perder nuestros empleos, tenemos que aguantar, tenemos que soportar, tenemos que callarnos. Entonces, sí, precisamente, usted lo ha dicho, hay un lugar donde podemos hacer unas quejas. ¿Dónde es ese lugar? Teniendo una unión, nosotros tenemos nuestro centro de agravios, donde cualquier queja en cada edificio que nosotros vamos o que ponemos a María, Esther ha puesto, esos son sus edificios, donde tenemos exactamente el número que llamar para reportar cualquier tipo de cosa. Incluso no puede ser maltrato, sino el simple hecho de que llegó corto el cheque, ¿verdad? O les faltaron algunas horas. Cosas así, teniendo una unión, se puede hacer eso. Pero incluso cuando no tiene unión el trabajador, hay más que eso. el National Labor Board NLRB es algo gubernamental de que un trabajador puede ir ahí e incluso reportar cualquier abuso o lo que pasó en un trabajo, porque lo que debe saber la gente es más importante, no importa su estatus, no importa de dónde viene, todo el mundo trabajando aquí en los Estados Unidos tiene derechos como trabajadores. Así es, si ellos trabajan ciertas horas, definitivamente se les deben pagar, no hay vuelta de dónde viene. No hay excusa. Ustedes reciben las quejas entonces y ayudan a las personas que no les pagaron las horas o que no les pagaron horas extras, porque obviamente después de los 40 horas de la semana, el empleador está obligado a pagar más. Mandatorio overtime, claro que sí. Pero hacen todo lo posible porque no sea así. Muchos no les pagan las horas extras, solo overtime. Hacen todo tipo de cosas, hemos visto, de que no le pagan la overtime, por lo mismo de que abusen, de que la gente se cree muy confiada, de que no van a ir a reclamar eso. Y un piquito aquí y un piquito allá se lo hacen a muchos trabajadores, se va acumulando para la compañía. Pero eso es exactamente cuál es siempre estar informado. Teniendo una unión, el deber de un miembro es estar informado, ¿verdad? Usen la unión como una herramienta, ¿verdad? Para poder saber cómo defender en el momento que sea necesario. Es la obligación de cada miembro. Ahora, ustedes no están en todo el estado de Indiana, ¿verdad? ¿Qué es lo que abarcan ustedes? Abarcamos la mayoría de la ciudad del centro aquí de Inápolis, de las torres más grandes, para que un edificio, compañía, contracto, esté de parte de la unión. Se especifica cierto tipo de pies cuadrados, pero incluso el edificio de María Esther está un poquito más retirado, pero tenemos edificios en Fishers, en Carmel. Depende del contratista y depende del arreglo que se puede llegar. Ok. Y obviamente, si nos puedes dar un número de teléfono para que la gente se comunique con ustedes, para ver si ellos califican para que puedan pertenecer a la unión. Claro que sí. Incluso puedo dar mi número de teléfono donde pueden llamar, incluso dejar un mensaje para preguntar si eres trabajador de limpieza, incluso trabajador de seguridad, que llamen al 513-680-2613. Muy bien. Y ese número de teléfono lo van a ver ustedes en la página de Facebook de Telemundo Indie, precisamente en el momento que ustedes estén viendo este programa. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Vamos a seguir hablando sobre los abusos en el trabajo. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!